El otro día tuve una reunión, sabía, no sé si sabía, entramos ahí con la CTA, nos invitaron ellos para entrar. Y bueno, estuvimos hablando ahí con el ministro Martínez, y bueno, pero igual, lo mismo, todo verso, como el otro ministro también que dijo que iba a arreglar la situación, como Casarini, estaba Silva también, que dijo... Martínez, ¿tomó algún tipo de compromiso como para ver si podía solucionar esto? Bueno, estuvo hablando primero, ¿viste? Estuvimos hablando ahí, pero él, todos, que estaba todo hecho mal, que habíamos empezado mal el corte, según las leyes, 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 todas las leyes que ellos saben. Pero él no se dio cuenta que nosotros somos autoconvocados, esas leyes eran para un sindicato, que tiene que cumplir ciertas logros, pero nosotros hicimos un montón, igual le hicimos. Bueno, Silva se comprometió, bueno, se comprometieron ellos, dijeron, bueno, que nos iban a concertar una reunión con Santibáñez, pero ya sabemos lo que piensa Santibáñez, nosotros queríamos hablar con el gobernador. Es lo mismo, porque no nos van a llamar nunca, es todo verso. ¿Para cuándo tenían previsto llamarlos o para cuándo tienen previsto generar esta reunión? Bueno, había hecho para el otro día, nomás era, ya pasó una semana. Bueno, ahora es jueves, hay una reunión en el, empiezan las paritarias de vialidad, me parece. Bueno, espero que lo trate ahí, que va a pasar con el acampe, al menos que el sindicato quiera meter más hijos de los jefes, no sé, pero nosotros estamos acá decididos a quedarnos, ¿no viste que están todos los chicos acá? Ya habían cambiado algunos de los directivos de vialidad provincial, ¿quiénes se encuentran ahora? Y bueno, ¿cómo está la relación con ellos? No, iban a cambiar, pero quedó todo igual, quedó Santibáñez, quedaron los mismos, Peñalba, bueno, quedó todo. Nosotros tenemos la esperanza, bueno, porque ya sabemos lo que piensa Santibáñez, Santibáñez piensa que la gente de Río Gallegos son todos cabezas negras y que no le puede a trabajo ninguno, ya saben, ya sabemos lo que piensan. Por eso te digo, cuando iba a concertar la reunión, yo sabía que era mentira, Santibáñez no va a estar nunca. Y bueno, no sé, esperamos hablar con el gobernador, pero se ve que tampoco nos quiere ver, no sé. Acá no nos llama nadie, hablamos, encima ya el ministro ya salió mal porque estábamos hablando con él, él entró cuando nosotros estábamos hablando de este tema, que estaba yo discutiendo casi con el ministro. Y entró y ya el subsecretario de trabajo dijo, ¿de quién están hablando? De estos, como si fueran cosas, ¿viste? Ya ahí, ya cayó mal, o sea que no tiene ninguna intención de arreglarlo. Ya te das cuenta ahí porque si, bueno, y con Santibáñez encima, bueno, ya está, ya, ¿qué vamos a esperar? Es como iba a preguntarle, no sé, ¿a quién? El único que nos puede solucionar el problema yo creo que sería el gobernador. Porque el Casarini dijo lo mismo antes, cuando el primer día que te hablaba de la elección de la pregunta, que iban a terminar de entrar los de la 591, que nada que ver con la 820, ya terminaron de entrar y no iba a llamar. No, mentira. Ahora con Martínez lo mismo, todo mentira. No recibimos ninguna respuesta. Y bueno, pero estamos decididos a quedarnos. Los chicos están bien y bueno, están con todas las ganas de quedarse. No sé cuánto tiempo más, pero vamos a quedarnos.